Es importante, hasta que no esté la vacuna todavía en territorio, además aprobada, certificada y que funcione, evidentemente, y eso es un proceso todavía que nos va a durar y nos va a tomar todo el 2021, es importante no bajar la guardia y seguir usando los protocolos, no lugares de alto aforo, lugares de alto aforo con muchas personas, ventilación, ventanas abiertas, si las hubieran, tapabocas, lavado de manos, no contacto de ojos, nariz y boca, y lo más importante, mantener la distancia, aunque duela, hay que alejarnos por lo menos a dos metros de las personas. Contarte lo siguiente, porque tras anunciarse que los adultos mayores no tienen restricciones para salir, especialistas enfatizan que este grupo vulnerable debe extremar sus medidas de bioseguridad. ¿Cuáles son estas medidas de bioseguridad que un adulto mayor debe tomar? Si tú en casa convives, vives con un abuelito o una abuelita, y a partir de ahora vas a disfrutar del aire libre, aquí es importante que escuches las recomendaciones. Son grupos de riesgo frente al coronavirus. Ya no tienen restricción para salir, pero el Ministerio de Salud está recomendando que extremen sus medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. Luego que el Ejecutivo publicara las modificaciones a las restricciones para los adultos mayores de 65 años, los expertos enfatizan que es importante que este grupo vulnerable permanezca en sus casas más aún los que tienen comorbilidades. El adulto mayor puede que tenga sus niveles de defensa tan bajas que puede incluso acostar con una neumonía, que es mucho más grave que un refrío, y no hacer fiebre. No responde adecuadamente ante una agresión infecciosa, que puede ser un virus, una bacteria, un parásito, etc. El médico geriatra Carlos Sandoval explica que los adultos mayores tienen más enfermedades crónicas, que pueden reducir su resistencia a infecciones o complicaciones con el coronavirus. Para evitar contagios, enfatiza, es recomendable que no visiten lugares donde hay aglomeraciones o muchas personas. Si salen a hacer deporte o caminar, respetar la distancia social, tener una dieta saludable, controlar los niveles de estrés y beber mucha agua. Protegerlos debe ser lo primordial en casa, ya que el 70% de los fallecidos en el país por el coronavirus pertenecen a este grupo de riesgo. Una vez.